Desde aquel día me trajeron para acá Será porque no me dejaba rasurar Ya no me hablan ni siquiera las hormigas Será porque no saben que ando por aquí Desde aquel día no me he dejado tocar Solo mis uñas me pueden acariciar No me he dejado de pintar en las paredes Será porque las sombras me hacen olvidar Por eso me pongo un saco Tomo la navaja y salgo a clavar Será por eso que no me dejan salir Será por eso que me dan electroshocks Será por eso que no me dejan salir Será por eso que me dan electroshocks Ya no me duele ni siquiera la razón Dicen que cuando duermo estoy mucho mejor Y a mí mis manos me creen lo que les platico Y eso hace que yo me sienta muy mal Por eso me pongo un saco Tomo la navaja y salgo a clavar Será por eso que no me dejan salir Será por eso que me dan electroshocks Será por eso que no me dejan salir Será por eso que no me dejan salir Será por eso que me dan electroshocks Será por eso que no me dejan salir 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 Gracias.